Cuando todo parecía miel sobre hojuelas en la casa de Monterrey, una nueva polémica cimbró al recinto de la pandilla. Con información del periódico Esto y el portal Mediotiempo.com se dio a conocer que el equipo femenino Las Rayadas de Monterrey no recibirán lo prometido tras ser campeonas de la Liga MX Femenil, a pesar de que con este triunfo acabaron con la hegemonía de su archirrival, Tigres. La euforia por conseguir su primer título duró poco, pues se les informó que el regalo prometido a las albiasules, que constaba de un bono económico, por dicha hazaña, nunca llegaría a sus manos y en cambio recibirían un iPad como regalo de consolación. Esto provocó molestia entre las integrantes del plantel regio, pues en el torneo tuvieron varios logros. Como el récord de puntos con 48 unidades, sumaron 52 anotaciones, además del campeonato de goleo conseguido por Desiremon Siváis. La inconformidad entre las rayadas también se debió a que se han enterado que equipos como Tigres, Chivas y América sí reciben estos bonos y también cuentan con salarios más altos que los que ellas perciben. Y entre otras inconsistencias que se han enterado, está la falta de concentraciones, pues previo a la final no tuvieron ninguna, a diferencia de las felinas. Pero que no cunda el pánico, pues hubo un buen samaritano que se dio cuenta de esta injusticia y se puso la del Puebla, pues una cervecería internacional les envió un mensaje en redes sociales y se comprometieron a darles una buena suma de dinero a cada una de las ganadoras. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!